¡Suscríbete al canal! La Radeon 5600 XT que tenemos por acá ¿Por qué quiero que presten atención? Porque voy a decirles, nada más y nada menos ¿Qué cambios podríamos hacer en un futuro en cuanto salgan nuevas generaciones de procesadores? Escuchen muy bien ¿O qué procesador podríamos cambiar por el lado de AMD? Así es, porque no simplemente son los componentes que tengo y ya no Tienen que prestar atención porque les voy a decir qué cambios debemos hacer O qué cambios podemos hacer si así ustedes lo requieren, ¿ok? Pero en esta ocasión vamos a utilizar nada más y nada menos que el Core i5-9400F Montado en la tarjeta madre B365F Gaming de la marca Asus Vamos a utilizar nada más y nada menos que 16 GB de memoria RAM que tenemos por acá Un disco duro de 1 TB Una unidad de estado solo de 240 GB Una poderosísima fuente de 600 W Obviamente la poderosísima Radeon 5600 XT de la marca Asus, nada más y nada menos Y tenemos un disipador líquido Esta es una de las cuestiones también muy importantes mientras hago el ensamble Y les voy a explicar por qué lo pusimos Se presten mucha atención Pero antes de que comencemos con este ensamble Quiero recordarles a todos ustedes que está en la tienda HiPro Donde van a encontrar todos y cada uno de los componentes Para que ustedes mismos puedan armar su computadora O ahí están nuestras computadoras Dega Las cuales ya están listas Preensambladas para que ustedes únicamente las adquieran Así es, las adquieran Las reciban hasta la puerta de su hogar Y las pongan a trabajar Pero ahora sí vamos empezando con este ensamble Que tenemos aquí sobre la mesa Que va a quedar buenísimo Y va a ir dentro del gabinete Masterbox TV 500 Que ya se me andaba olvidando el pobrecito Y es una parte esencial Así que vamos, vamos dándole con el ensamble Y nos arrancamos nada más y nada menos con este ensamble Que la verdad pues tiene mucho que dar Tiene mucho que ofrecer Y obviamente vamos a sacar las pruebitas Justo después de que terminemos de ensamblarlo Ok, para que presten mucha atención Y voy a hacer cambios, ok Voy a hacer cambios en este ensamble Dependiendo de la zona donde se encuentren Porque sí, es muy importante saber Que podemos economizar Con una zona controlada totalmente Por un aire acondicionado y demás O tenemos que ponerle un poquito más De componentes Si esta está dentro de una zona donde hace muchísimo calor Y demás porque hay que mantenerla perfectamente refrigerada Ok, entonces bueno Vamos a sacar ahí los componentes Sacamos el TD500 ya de su empaque Ahora estamos por el lado de la tarjeta madre Esta computadora está pensada Para tener un equilibrio perfecto Con el Core i5, ok 9400 CF En este caso Se puede actualizar Sin complicación alguna Algún Core i7 9700K Además Aún Podemos Nosotros hacerle Hasta irnos a un I9 9900K Así de fácil Así de sencillo Con esta tarjeta madre Que fácilmente lo va a soportar Pero bueno Aquí es una de las cuestiones La disipación líquida Están van a decir Oye Proto Pero el 9400F No necesita esta disipación líquida Lo sé Lo sé Simplemente que es una adecuación A un ambiente Donde va a haber muchísima temperatura ambiente Ok Donde va a estar muy alta La temperatura ambiente Entonces tenemos que nosotros Adecuar las máquinas Así que ustedes se pueden ahorrar Totalmente El disipador líquido Y ponerle algún disipador Por torre sencillo Así es De esta manera No van a gastar más Y van a en verdad A ser todavía más equilibrada La máquina Pero esto es justamente Por donde se va a utilizar Presten mucha atención Eso porque nosotros Nos fijamos en estos detalles Cuando quieran Una computadora armada Por nosotros Les preguntamos Hasta donde Van a tener la computadora Trabajando Eso es clave Eso es súper importante Las unidades de almacenamiento Ya saben El combo de unidad Estado sólido Disco duro Que ponemos Nos sigue gustando mucho Ya cada vez Las unidades de estado sólido Bajan más Entonces pronto Pronto dejaremos De utilizar estos discos duros La tarjetona de video Pues esta es Trix Un monstruo de tarjeta de video La verdad Una chulada Una belleza Una preciosura Pues ahorita van a verle Su rendimiento Fuente de poder 600 watts Perfecta para actualizar En un futuro No van a tener Complicación alguna Para actualizar En un futuro Esta máquina Porque bueno Ahorita estamos Un poquito sobrados De hecho En el consumo de watts No vamos a llegar Ni de broma Ni a 500 watts De hecho Ni a 400 watts En el consumo total De esta máquina Pero se está haciendo Una perfecta base Como les digo La tarjeta madre La B365 Podemos ponerla Hasta en un Core i7 Sin complicaciones Gracias a la fuente de poder También podemos hacerlo Si queremos actualizar Una tarjeta de video Una 2070 2080 Podemos hacerlo Gracias a la fuente O sea Tenemos mucho Para actualizar En un futuro La verdad Va de maravilla Va de rechupetes Ok Ahora Vean nada más Estamos ya por el lado Del proceso de la instalación Quiero que ustedes También Junto conmigo Aprendan A la instalada Aparte de saber Cuál es el ensamble Que estoy haciendo En conjunto Con esta tarjeta de video Quiero que aprendan A ensamblar Todos tus componentes En este caso Pues estamos poniendo La disipación líquida Si ustedes van a poner Una disipación por torre Pues bueno Hay que cambiarle Hay que cambiarle Ahí un poquito Cómo se instala La verdad Porque bueno Obviamente va a ser diferente Únicamente hay que leer Perfectamente el manual Cosa que yo también hago Con estos disipadores Y con todos los que Normalmente no suelo Instalar todo el tiempo Vuelvo a verificar Así ya los he instalado Unas 10 veces Unas 15 veces Vuelvo a verificar Que todo sigue igual Que no me hayan cambiado Tipos de tornillería Alturas O que haya algún cambio Ahí importante ¿Ok? Entonces siempre es clave Estar revisando Cómo se instala Cada uno De estos disipadores ¿Ok? Ahora por el lado De la tarjeta de video De perdón De la tarjeta de video De las tarjetas De memoria RAM Ay Allá me ando Allá me ando adelantando Mi gente hermosa Mi gente Es más Con esto que me ando adelantado Les recuerdo Suscríbanse al canal Si ustedes son los por acá Activen las notificaciones Con la campanita Y síganos En nuestro Instagram Que ahí en Instagram Le estamos compartiendo todo De hecho ahí unamos Todo lo que hacemos Todos los que estamos Aquí en el estudio Buen Moch Buen Jack Su servidor Ahí estamos reposteando Lo de las redes sociales Personales de cada uno Y van a Se van a divertir Se van a divertir bastante Vayan a seguirnos Ahí en nuestro Instagram Proto bien bajo HW Recuérdenlo Pero bueno Ahora si seguimos Con la instalación Estamos nada más Y nada menos Que con el apartado De la tarjeta madre Simplemente Hay que fijarnos bien Hay que mandar Todos los cables Hacia la parte trasera Hay que ver Cómo va cada una De sus cuestiones Porque no es complicado Ok No es complicado Creo que lo más complicado Es la conjugación De los componentes Saber cuáles si quedan Cuáles no quedan Pero una vez que tú Ya tienes todo eso Armar la computadora No es complicado La verdad sigo creyendo eso Entonces este es un punto Importante que decirles Para que ustedes No tengan ese miedo De armarla ya Si ustedes escogieron Muy bien sus componentes Saben que quedan perfectamente Sabe que va todo de maravilla No No van a tener Ningún problema Para instalarlos O sea Ahora estamos con las unidades De almacenamiento Pusimos ahorita el SSD Anteriormente pusimos El disco duro Y listo Los ponemos aquí en la bahía Ay perdón Perdón mi gente Se me anda sacando la garganta Ajá Soné como carro Que iba a arrancar Bueno Estamos ahora ahí Con las unidades De almacenamiento Que las ponemos por acá Si pueden ustedes Presumir la unidad De estado sólido Háganlo En este caso este gabinete No tiene para ponerlos Acá enfrente Entonces pues lo ponemos ahí Guardadito Bueno Lo importante es que también Ustedes sepan Que ustedes sepan ahí de Oh Que chulada Yo tengo un SD Si si También lo importante es que ustedes sepan No que todo el mundo se entera Pero si se pueden entrar Ahí con sus unidades De estado sólido Eso es bueno ¿Por qué? Porque estas son Una chulada Una belleza Abren todo súper rapidísimo Eso es lo que buscamos Eso es lo que buscamos Que ustedes puedan Tener la mayor fluidez Y rapidez Obviamente Con su computadora Y así lo vamos a hacer Con esta Nada más y nada menos ¿Ok? Ahora si vamos con la instalación De la tarjeta de video Quitamos las protecciones Y demás Porque luego se quedan ahí Con el calentamiento Se achicharran Y luego se nos van ahí A algún lado Entonces no queremos Nada de eso ¿Ok? Entonces Ahora Ahora vean nada más Que chulada Que belleza De la instalada De la tarjeta de video Ya está lista Y ahora vamos a ponerle Su cable de alimentación Esto es un punto importante Si no se lo ponen No va a dar video Eso Tienen que prestar Muchísima Pero la verdad Muchísima Atención Los cables Y todos los conectores Si algo Si algo Se les pasa No va a dar video No va a encender O demás Así que Presten mucha atención Al momento de colocar Cada uno De sus cablecitos ¿Ok? Ahora Ahora ya estamos En el lado de la gestión De cable Ya estamos en La recta final Vamos nada más Y nada menos Que a juntar todo Y acomodar perfectamente Para si en un futuro Queremos cambiar Algún componente O lo que sea Pues sepamos Perfectamente Que sin chosquitar Que Bueno Estos cablecitos Que ya les pongo No sé cómo se llaman Bridas En otros lados Se ven diferentes En cada En cada región De este De este mundo hermoso Pero bueno Ustedes me entienden Son estas que estoy poniendo Para ensinchar los cablecitos Y listo Ahora sí Ya quedó Esta belleza Esta chula Que la verdad está Pero que chulísima Ahí les va Ahí les va Dejamos sus pastiquitos Del exterior Para que El próximo dueño De esta máquina Pues Tenga Tenga esa capacidad De quitarle los plásticos Y siéntalo Hermosísimo Pero vean nada más Oh Qué belleza Qué chula Ahí los dejo con tomitas Y después de esto Vámonos con pruebas Estamos nada más Y nada menos Que en las pruebitas Así es Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Le va Ya tenemos Aquí El Warzone Que ahorita Con muchísimo gusto Les voy a mostrar La configuración Porque estamos Justo Justo Para despegar Nos vamos a vendar Del avioncito Vamos a ver Cómo nos va Pero estamos teniendo Buenos FPS Les digo Aquí rápidamente Que configuramos Todo 1920x1080 En una configuración Completamente en alto Ok Completamente en alto Por ahí Vean la configuración Que estamos usando 150 FPS Va de Rechupetes Vean eso De rechupetes Procesador 50 grados 90% de uso Tenemos por ahí 51 grados Ok La tarjeta de video También está Súper fría Me gusta eso Ok 96% de uso 11 gigas De RAM ¿Qué le pasa Al Warzone Que consume RAM Como si no hubiera Un mañana Vean eso Estamos cayendo Súper, súper bien ¡Ay! Casi no se agarra 167 FPS Mi gente Vean eso ¡Uh! De volada De volada De volada Por aquí Vi que ¡Uy! Agarra lo que puedas Proto Póntelo Porque Por aquí Vi que cayó Uno conmigo Quién sabe Qué tanto estoy agarrando No tengo idea Vi que cayó Uno por aquí Esta cajita Tiene lo bueno ¡Ah! Mi proto ¡Pum! Ok Ahora sí Ya tengo que Defenderme Vamos a abrir por acá Oye Se fue creo Creo que me escuchó Dijo ¡No! Ese es el proto Ese es el proto Y viene Y me va a matar Quién sabe Que esto se ve mejor A ver ¡Pum! Creo que sí Quién sabe Yo no soy experto En estas cosas Lo que a mí me gusta Es disfrutar La PC Master Race 140 FPS ¡Qué chulada! En Warzone Le está yendo re bien ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué belleza! Rifadísima Esta computadora con Warzone Lo corría a más de 120 fotogramas Que es lo que buscaríamos Lado competitivo Con un monitor de 120 Hz ¡Belleza! ¡Vámonos a otro juego! Ahora sí Vámonos con nada más Y nada menos Que a ver el F5 Y de hecho ya les acomodé Las gráficas que ustedes Habían estado viendo La del otro lado Dije mejor los pongo de este Para que vean perfectamente El porcentaje de procesador Y porcentaje de la tarjeta de video Ahí funcionando Que bueno Más bien sería los grados Del procesador Que tengo por acá Que sigue muy frío 50 grados Pues ya si no Como les comenté Mientras estábamos Haciendo el ensamblaje Acerca del disipador Y este procesador 97% de la tarjeta de video Muy muy bien 100 FPS Vamos a dar una vueltita Que siempre lo doy Una vueltita por acá Para que ustedes Chequen el dato Mi gente Vean eso 10 GB de memoria RAM Ya se están viendo Súper necesarios En este 2020 Tener 16 GB Como mínimo Lo bueno que ya no cuestan tanto Entonces La verdad está rifado Está rifado Ya poder adquirir Algunas de estas Y bueno Está cargando por ahí De repente vi Como que dio unos estironcitos Pero 100 FPS Se le está rifando Sin complicaciones No pues la verdad Súper Súper rifado 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 Quién sabe que iba a decir Mi gente Pero bueno Vamos a darle Vamos a Mis compañeros Ya quería dispararles 10 GB 80% de procesador Eso sí 55 grados centígrados Muy bien Pasamos por ahí Y vamos a darle Matarile el hielón Ándale Disparale muchachón Pum 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 No, no, no Esto es que les pasa Mi gente No se quieren petatear Eso, eso, eso Venga, venga Y recontra Uff En eso Vámonos Rifadísimo 90 a 100 FPS La verdad Muy, muy bien Le fue en Battlefield Vámonos a otro ¡Hulalán! Pues que vamos a probar ahora No sé qué iba a decir Pero vámonos con GTA Nada más y nada menos Con la siguiente configuración Todo lo puse en alto Vean esto Vamos por acá Todo en alto Alto, 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 alto Todo completamente en alto Muy bien Y vamos a ver qué dice nuestro amigo Ah, ya se me olvidó otra vez su nombre Franklin Este es el Franklin Ay, casi me atropellan por andar averiguando el nombre 130 FPS Vean eso 65%, 55% del uso de la GPU Tenemos nada más y nada menos que 50 grados centígrados Uff, súper frío 6 GB Chicas, en este juego no se necesitan tantas gigas como se están dando cuenta Ah Pero vamos bien, eh Muy, pero muy bien Con los FPS Qué chulada Vean esta jugabilidad Qué belleza 100 FPS 90 y tantos Hemos visto ahí que bajó Pero súper Ah Súper fluido Ah Uh, le choqué al poli Creo que se va a enojar Señor policía, no fue, no fue, no fue intencional Señor policía, no fue intencional No, no, que no fue intencional Señor policía, no me apunte No me apunte Yo también lo puedo apuntar Ok Eso Venga, venga Uh Ya llegó su compañero Ah Me está disparando todas las Vámonos Vámonos Vámonos, Franklin Fuga, 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 fuga ¿Por qué? O sea, nomás le di un choquecito al policía y se enojó Y lo malo es que ando armado Pues, pues, si me hubiera dejado que me detuviera No se pone difícil la cosa 120 FPS por ahí vimos Oh, la, la Qué chulada 7 GB Vean eso Qué chulada Qué hermosura Ah, no, no lo estoy Oh Vean eso Están súper intensos los polis Creo que Oh Viste Cómo me No, me hubiera Me hubiera muerto No, no, no te bajes, Franklin No te bajes Te van a Te van a dar en la torre, Franklin Demonios Se puso ya intenso aquí el cotorreo Tenemos que agarrar otro carro Disculpe Voy a agarrar su Uf, uf Ya estoy de nada Chupó faros el Franklin Bueno, vamos a otro jueguito que este De rechupetes 100 fotogramas todo el tiempo 120, 90 como mínimo Qué belleza Maravilloso Tengo nada más y nada menos Que una última Pero evita que es el Hitman Que siempre hacemos por acá Que voy a mostrarles Obviamente La configuración Que no sé dónde está Ok, ya la encontré Está por acá Y todo lo tenemos configurado en alto Ok Todo está completamente en alto Y está nuestro amigo El de Braze Ah no, es nuestro amigo El de Hitman Listo para Atacar a los enemigos O bueno, no sé Creo que nunca he pasado De esta prueba, eh Mi gente Creo que nunca he pasado De esta prueba Siempre hago la misma El mismo apartado Ay caray ¿Por qué tengo que voltear A ver el teclado Para encontrarlas, eh Nunca he pasado, eh Nunca he pasado esta pruebita Y no sé que vaya Más allá de Hitman ¿Estará bueno? Déjenme en los comentarios Mi gente Déjenme en los comentarios Si ustedes creen Que es un excelente juego Y que me aviente un gameplay De ese En mi otro canal Que tengo de gameplay Es que nunca sumo nada Por eso les digo ¿Ok? Primero hay que darle Cranky Ok, le rompemos el cuello Y lo arrastramos Vámonos para acá 128 Uh, muerte innecesaria No sé qué hice Perdón, discúlpeme 139 fotogramas 5 GB Bueno, 4.6 GB De memoria RAM No, la verdad Va muy muy sobrado 50% de uso de procesador Ok, ciérrate Sésamo 54 GB Oigan, eso sí La tarjeta de video Va súper, súper fría Simplemente hay que tener Unos detallitos ahí En mente Con estas tarjetas de video Que son los drivers Mi gente Los drivers luego Son algo complicados Y hay que darle Hay que estarle moviendo Un poquito Para que funcionen bien Pero en este caso Una vez que ya corren Esto nos está dando Este rendimiento Que están ustedes observando ¿Entendido mi gente? Entonces vamos a ver El instinto Hay que ir a checar El dato en aquel Lo que quiero es Conseguir Vamos a conseguir Ropita por aquí Ciérrate Y vamos a dejar inconsciente Tu, 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 tu Ok Vamos a usar su ropa Mmm Proto Qué rápido Para cambiarse Y vamos a darle cranky Vamos por acá No tengo idea Qué tengo que hacer con este tipo Pero bueno Vamos a ir por acá Dejar inconsciente No sé qué tengo que hacer Con control Qué quiere hablar No sé qué me dice Sigue el objetivo Muy bien Estás en peligro No, corre, pronto Sabe ya me van a dar ¿Por qué no puedo simplemente pegarle con el Me mataron ya Bueno mi gente Esos fueron las brevitas O sea tengo que mejorar en este juego Tengo que mejorar en este juego Pero eso fueron todas las brevitas Y con eso Tenemos nada más y nada menos Que el ensamblaje del día de hoy Recuerden suscribirse Si ustedes son nuevos por acá Activen las notificaciones con la campanita Y también síganos en todas nuestras redes sociales Que en mi Instagram personal Uff Les comparto un montón Vayan se los dejo aquí en la descripción Y listo Ya eso es todo Se acabó Yo creo que voy a seguir probándolo un ratito Esto es mera cosa Por científico Ok No sé qué quise decir con lo de científico Pero es por pruebas Ok Si me voy a poner a probar un ratito más Es únicamente para ver que todo vaya bien Ok No tengo idea de qué quise decir Creo que me puse nervioso Porque se enteraron de que voy a seguir jugando con la máquina un ratito Para ver que todo vaya bien Bye bye Ey Aquí el chico de los comerciales Nada más y nada menos Para recordarles un anuncio a nuestro patrocinador Y ya quitar el proto de aquí Que no se ponga a jugar Tiene que probarla Ver que todo vaya bien Y entregarla Porque luego prueba muchas horas Quién sabe qué tanto Pero bueno URCDK Vende licencias a bajo costo Para que activen su Windows o su Office También ahí van a encontrar licencias para videojuegos Les recomiendo que únicamente paguen mediante Paypal De esa manera 100% segura E inmediata su compra Yo soy el chico de los comerciales Y voy a estar supervisando al proto Que no juegue de más O tal vez me ponga a jugar dios Bye 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 Gracias.